¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Ari-chan Family. Esperamos que todos estéis bien. ¿Qué tal, José? ¡Muy bien! Vale, pues hoy ¿de qué hablaremos? Hoy hablaremos de una de las secciones habituales del canal, la actualidad de Japón, para ver qué es lo que ha pasado en estos últimos días. Vale, pues ¡hajime! ¡Mashou! Vale, como siempre vamos a empezar con los números actuales de infectados en Japón. Pues actualmente en Japón, hoy domingo 19 de abril, ya hemos pasado los 10.000 infectados. Actualmente la fecha de fallecidos es de 223 y el viernes pasado fue el día, el pico, en que Tokio llegó a 201 infectados solo en un día. Como los números de infectados no frenan, pues el primer ministro Shinzo Abe ha declarado estado de emergencia a todas las partes de Japón. Para las 47 prefecturas, cuando se puso por primera vez el estado de emergencia, solo estaba para 7 prefecturas, incluyendo dos de las principales ciudades como son Tokio y Osaka, y ahora se ha extendido todo el país. Una de las medidas que el gobierno ha tomado finalmente es repartir 100.000 yenes a todos los ciudadanos, incluso los extranjeros que lleva viviendo en Japón más de 3 meses. Al principio esta ayuda tenía que ser de 300.000 yenes para todas las familias que hubieran sido afectadas por el tema del coronavirus, que su trabajo se hubiera visto disminuido, sus ingresos, pero para que no fuera desigual. También los requisitos para recibir estos dineros parece que eran muy complicados y excluía a mucha gente, por lo que han decidido finalmente que este reparto de dinero sea equitativo para toda la población de Japón. Bueno, yo pienso que esta decisión está bastante bien, al final podríamos decir que es equitativa para todo el mundo, todos van a recibir los 100.000 yenes. ¿Tú qué piensas? Bueno, me parece bien porque el dinero seguro que va a llegar a la gente que necesita dinero, pero también en mi opinión hay gente que la verdad es que no necesita ese dinero, o sea, no cambia nada de salario, pero hay muchas empresas que ahora están a riesgo de caerse, de desaparecer. Y entonces cuando se vaya ese virus, a lo mejor mucha gente no tiene trabajo. Va a ser el problema económico que va a haber aquí en el país. Entonces a lo mejor el dinero que va a la gente que no necesita esa ayuda, si ese dinero puede ir a las empresas que ahora tienen problemas, a lo mejor... No desaparecerá, no será una ayuda para que se mantenga la empresa hasta que todo pase, ¿no? Pero yo creo que las cosas están más complicadas que puedo imaginar. Bueno, parece que hay la opción también que quien quiera ese dinero lo puede rechazar, ¿no? Sí, eso aún no está 100% decidido, pero parece que sí que puede rechazar. Yo creo que aquí en Japón bastante gente, quien tenga una economía bastante buena, yo creo que lo va a rechazar, pero yo creo que si pasan el caso contrario, por ejemplo, como en España, yo creo que nadie lo rechazaría, ¿eh? Si te dan dinero... Otra noticia que ha salido esta semana es el turismo de Japón se cayó en marzo un 93%. La fecha más baja desde 1989, dicen las noticias, este marzo menos de 200.000 turistas han entrado en el país. Sobre todo esas restricciones han afectado, pues, a países como China o como Corea, que aportan mucho turismo en el país y también se ha visto afectado y se verá afectado en la tercera economía mundial, que es la de Japón, donde todos estos ingresos que venían de parte del turismo no van a entrar en el país. Este año se esperaba que en Japón entraran con las Olimpiadas de Tokio, recibir 40 millones de turistas. El año pasado creo que llegamos a los 30 millones, pero parece que por esta desgracia no se van a poder cumplir estos objetivos. Por la situación del coronavirus, el primer ministro Shinzo Abe ha pedido a los habitantes japoneses que no viajen en Golden Week. La Golden Week, la semana dorada. ¿En qué consiste esta Golden Week? Es un puente que tenemos cada año, desde el final de abril al principio de mayo, y más o menos como de una semana a 10 días. Puede ser que esta semana, bueno, este año sea del 24 de abril al 6 de mayo, bastante largo. Es muy curioso que hay una noticia también, que para estas fechas de la Golden Week, las reservas de asientos del Tren Bala y los trenes express, el que se llama en japonés Shinkansen, Tren Bala, han caído un 90%, la más baja de la historia desde que se fundó la compañía de trenes JR, que es la principal de aquí de Japón, en el año 87. O sea, un desplome total también de las reservas de trenes. Es una pena que es un único puente largo que tenemos en Japón y no podemos hacer nada. Yo me preocupo un poco porque ahora aún la gente sale como normal, ¿no? Pues en Golden Week, ¿qué pasará? Yo creo que la gente ha empezado a concienciarse un poco más, ¿eh? ¿Quieres decir que son mil? Gente fuera de las ciudades. Yo he visto la noticia que, por ejemplo, en Hokkaido, pues hay tristas. ¿De japoneses? Sí. Pues muy mal. ¡Catacloque! Finalmente, Tokio hable el teléfono gratuito en español y otros 13 idiomas sobre coronavirus. Si estás viendo este vídeo y eres un extranjero que está viviendo en Japón y habla español y tienes dudas sobre la asistencia médica, sobre el estado de emergencia, sobre las ayudas que ofrece el gobierno, pues ponemos aquí el número de teléfono para que puedes llamar e informarte sobre ello. Muchas gracias por vernos y esperamos que la información os haya servido. No os olvidéis de suscribiros para estar informados de la última actualidad de Japón. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Vale. Pues ¡Chao! ¡Nee! Adiós.